Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas amigos de YouTube a un nuevo video en este delicioso canal. Hoy vamos a hablar un poquitito de las becas, de que son las becas, como es que funcionan, como puedo conseguir una beca, como puedo armar una beca si es que yo quiero armar, etc. Vamos a arrancar explicando que son las becas, las becas son un sistema por el cual la gente que no puede invertir utiliza Axis de gente que si pudo invertir para jugar y farmear SLP como ya vimos en videos anteriores. Si no saben lo que es el SLP o no saben nada de Axis, vayan a ver el video que aparece acá arribita, que es el primero en donde explicamos por arriba y de forma superficial como es que funciona el mundo Axis y que son los Axis, etc. Bueno, entonces, de vuelta, ¿qué es una beca? Yo agarro y digo, bueno, mira, voy a mi inventario, en mi inventario tengo muchos Axis, yo uso tres nada más, entonces agarro y le doy a una persona, pum, le mando tres Axis. ¿Pero se los doy a su cuenta? No, en verdad son subcuentas mías. Son subcuentas mías, perdón. ¿Cómo es que funciona? Muy bien, venimos acá, esta es nuestra cuenta de Ronin y si yo abro acá van a ver que yo tengo en la parte de cuentas, tengo una subcuenta, otra subcuenta, otra subcuenta, otra subcuenta. Si todas estas son becas, son subcuentas a las que yo tengo acceso dentro de mi billetera de Ronin a las cuales yo les asigno un usuario y contraseña dentro de Axis. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, yo acá tengo la cuenta de Salem, ¿sí? Cuando yo me creé la cuenta de Salem, me metí al market de Axis, entré con esa cuenta, es decir, me deslogué y me metí con la cuenta de Salem. Vamos a hacer la prueba, por ejemplo. Yo ya lo hice, pero digo, para que vean que son subcuentas diferentes, esta es la subcuenta que está utilizando Salem, ¿sí? Pero en verdad es mía. Ahora van a entender. Yo me salgo, entro, me aparece acá el contrato de coso para firmar como si fuera la mía. Perfecto. Entonces, esta es la subcuenta que está utilizando Salem. Ahora, Salem no tiene acceso a mi cuenta de Ronin. Él tiene acceso a la subcuenta dentro de Axis. Entonces, él tiene asignado un usuario y contraseña, también un QR acá, que yo si lo toco, se puede ver, no lo voy a tocar porque si no ustedes pondrían a entrar. Entonces, Salem tiene un usuario y una contraseña en las que él pone dentro de Mavis, es decir, acá. Y él puede jugar con los Axis que se encuentran en este inventario. Entonces, él farmea SLP acá. ¿Qué es lo que pasa? Cuando llegue la fecha de Salem, que la fecha de Salem es el 27 de junio. Yo voy a reclamar los SLP, ¿sí? De esta cuenta. Me los voy a mandar a la mía y nos vamos a dividir los porcentajes. Bien, vamos a hablar un poquitito de eso. Ok, está bien, Rohan. Entonces, alguien se mete en una subcuenta tuya, juega con esos Axis, ya que vos no podés porque vos podés jugar en una sola cuenta. Farmea SLP y después se dividen. ¿Cómo se dividen? Bueno, acá yo tengo un Excel. Si quieren, se los dejo en los comentarios. No es nada que ustedes vayan a necesitar usar, simplemente son datos que yo necesito. Acá hablo un poco, o sea, acá me anoté. Yo todos los días reemplazo los valores de SLP y de AXS, que sé que se puede hacer en automático, pero me gusta hacerlo a mí. Los reemplazo todos los días y veo cuánto sale en SLP, bridear un bicho en AXS y en total, el primer brideo, el segundo, el tercero, etc. Esto lo voy actualizando yo todos los días. Y acá puedo ver, por ejemplo, un becado que hace 150 de SLP todos los días, ¿cuánto hace a final de mes? A final de mes hace 4.500 de SLP. Entonces, si es una beca de 50.50, a precio de SLP de hoy, que es 30 centavos más o menos, que siempre va variando. O sea, yo hoy puedo poner un becado, por ejemplo, hoy arrancó un becado nuevo. Ya tengo 4, hoy arrancó el cuarto. Quizás hoy está 0.30, pero mañana está 0.50, ¿sí? Qué sé yo. Entonces, la plata se sube un montón o quizás está 0.15. Y la plata se disminuye un montón. Entonces, realmente, lo que está farmeando el becado no es plata, sino que es SLP. Eso es importante que lo entiendan. Un becado está jugando para farmear SLP y para llevarse una porción de ese SLP. ¿Qué tanto se lleva? Y depende del becado. O sea, depende del que está becando, en verdad. Hay gente que pone un 50.50, hay gente que pone un 40.60. He escuchado que les dan un precio mínimo de, por ejemplo, les dicen, bueno, yo te doy una beca por 100 dólares. Si querés lo agarrás y no querés no. ¿Qué es lo que tiene esto? Es que hay una demanda de becas muy grande porque la gente quiere jugar pero no puede poner la plata. ¿Y eso qué hace que la gente, los que quieren realmente hacer plata? Es decir, yo le estoy dando becas a amigos míos, a gente que me ayuda, a los subs que más tiempo tienen, ¿sí? Yo todavía no estoy sorteando becas ni las estoy regalando, sino que yo estoy eligiendo particularmente una persona, otra persona, otra persona. Eventualmente, no sé, le daré una beca a mi vieja, a mi viejo, para que ellos puedan farmear. Entonces, yo no voy a buscar darles un 10%. Porque si yo quisiera, hay países, no sé si saben, pero hay países como Filipinas o Venezuela en donde literalmente las economías están tan mal. Incluso Argentina que con 200, 300 dólares viven bien. Entonces, vos si vas con alguien de un país que lo esté necesitando mucho y una persona que esté muy desesperada, que no tenga trabajo, y le decís, jugás en la beca por 150 dólares, capaz que esa persona lo acepta, ¿sí? Entonces, realmente, el que tiene las becas es el que puso la inversión, es el que asumió el riesgo, es el dueño de los Axis, y solamente él depende de lo que se arregle en las becas, ¿sí? Entonces, algunos dirán, no, por eso es explotación. Bueno, a ver, la realidad es que el que está jugando de becado no está poniendo un peso y solamente está ganando plata por jugar. No tiene ningún tipo de, no tiene nada que perder, no tuvo que correr ningún riesgo, no tiene inversión en juego, solamente tiene que jugar. Entonces, bueno, nada, yo entiendo que hay gente que quizás se moleste un poco con esto de los porcentajes bajos. Cada uno hace lo que quiere y si a vos no te sirve la beca, no la agarras y listo. La realidad es que hay gente que agarra becas que son muy precarias de porcentajes muy bajos porque alcanza, ¿sí? Yo con los chicos, por lo menos por ahora, estamos arrancando en un 70-30 y al mes siguiente 60-40 y después 50-50. No sé si voy a mantener esto todo el tiempo. ¿Y por qué arranco en un 70-30? Porque yo tuve que hacer una inversión muy grande y no lo vean tanto del tema dinero porque yo el dinero no lo voy a sacar, sino que el SLP que consiga lo voy a reinvertir. Y ahora vamos a hablar un poco de eso y de cómo tenemos acá, por ejemplo, la cuenta de Salem, la cuenta de Euclid que fue el segundo, la cuenta de Nahuid que fue el tercero y la cuenta de Stark que arrancó hoy que es el cuarto, ¿sí? Y ustedes dirán, Rojan, ¿de dónde sacas todos estos Axis? Bueno, ya vamos a hacer un video de árboles y vamos a hacer también un video de cómo arranqué yo en Axis. Pero básicamente yo tengo un árbol de peces que es infinito. Si no lo entienden, díganme en los comentarios y hacemos un video específico hablando de esto. Quizás vea mucha flecha, mucha anotación, pero básicamente cada cinco días salen dos peces. Y acá este es un árbol diferente que tiene control de genética, que es un poco más caro, pero yo puedo elegir, puedo filtrar con qué plantas sigo generando hijos e hijos e hijos y la forma en la que funciona. Bueno, no los quiero confundir mucho con esto, pero básicamente tengo dos árboles de los cuales yo voy sacando Axis constantemente, ¿sí? Si ustedes vienen, por ejemplo, vamos a desloguearnos y vamos a entrar de vuelta con mi cuenta principal. Si ustedes vienen a mi inventario van a ver que hay muchos huevos, ¿sí? Todos esos huevos son, rojan fuera de contexto, son los huevos que están naciendo, ¿sí? Entonces yo además de eso estoy armando. Fíjense que acá yo puse R3, que es una tercera, bueno, no lo voy a explicar acá, pero básicamente lo que ustedes tienen que saber es que yo estoy buscando armar otro árbol de peces acá del costado. ¿Por qué? Porque los teams se componen de dos peces y una planta, ¿sí? Entonces cuando yo tenga dos árboles de peces y el árbol de plantas, cada cinco días deberían salir dos becas. Eso hablando de que todo salga bien, etcétera, ¿sí? Este es el plan que llevo yo, hice una inversión bastante grande, etcétera. En otro video vamos a hablar de eso. Bueno, entonces, seguimos con el tema de los becados. Los becados, de vuelta, la mayoría de las cosas vos las vas a arreglar con la persona que te beca. ¿Qué tanto porcentaje te vas a llevar? Si el pago se hace semanal o se hace mensual. El pago por lo general es en SLP. Ahora hay gente que si, no sé, por ejemplo, el SLP hoy está 12 centavos. Entonces salen y me dicen, che, Rohan, en vez de darme 500 SLP, ¿no querés darme la plata? Te llevas un porcentaje por las comisiones que yo hubiera tenido que pagar por sacar de Ronin a Meta, de Meta a Binance y de Binance a mi mano me hubiera costado un 15% por ciento. Bueno, quédate un 7% y me das la plata en la mano. Y yo capaz que le digo, bueno, me sirve o capaz que no. De vuelta, el pago es en SLP, ¿sí? Después esa persona puede holdeárselo, puede venderlo, puede usarlo para comprarse accesibilidad. Cada uno hace lo que quiere, pero, de vuelta, la plata está en las cuentas, están mías. El becado no puede ni sacar los Axis, ni moverlos, ni venderlos, ni comprarlos, ni sacar el SLP. No puede hacer nada porque la persona tiene acceso a la cuenta para jugar. Eso no significa que tenga acceso a mi cuenta, a mi billetera de Ronin. ¿Sí? Eso es importante entenderlo. Bien, después hay reglas, claramente. Como la persona está jugando en mi cuenta, esa persona no puede meterse en otra cuenta a jugar porque es una de las reglas que tiene el sistema. Si vos no podés farmear SLP, jugar, meterte al juego o usar Axis en dos cuentas diferentes en un periodo de 24 horas. Es decir, básicamente no puedes usar dos cuentas, no se puede porque si no estás aprovechándote del sistema y banean las dos cuentas. Es decir, si yo de repente beco a Salem y Salem de repente consigue otra beca por un porcentaje más grande y en el mismo día juega con las dos becas, nos banean a los dos y las dos becas pierden los Axis. Es decir, yo perdería estos tres Axis, dejarían de tener valor y la otra también. Entonces, los becados tienen cierta cuota de responsabilidad. Tienen que tener cuidado, tienen que respetar las reglas y no pueden hacer lo que quieren. Entonces, de eso se trata. Después hay otras reglas. Por ejemplo, yo a los becados lo que les exijo, les digo, bueno, yo necesito, bueno, antes de avanzar con eso, lo mínimo que uno se puede farmear en el juego, por lo menos el primer mes cuando tiene que gastar la energía en PBE. Que ya vamos a hablar de eso, de cómo manejar los primeros días o las primeras semanas dentro del juego. Esto es como lo mínimo que uno puede llegar a hacer. Una vez que uno llegue al momento en donde la energía ya la puede gastar en PVP, si un jugador es bueno puede conseguir 200 de CLP, 230, 250 todos los días. Y eso aumentaría la cantidad de CLP que consiga y las ganancias. Por ejemplo, a precio de hoy, alguien que consiga 250 de CLP son 2250 dólares, ¿sí? Es bastante. Entonces yo acá puse que si alguien llega a este número, se lleva un bonus de 20 dólares, de 35, de 45 de vuelta. Son cálculos míos y cosas que yo decidí hacer, ¿sí? No quiere decir que ustedes tengan que hacerlo de esa misma manera. Bueno, lo que les quería contar era que hay otras reglas que algunos becados ponen. Por ejemplo, yo tengo una regla, ¿sí? De vuelta, yo arranqué con las becas hace muy poquitito. Pero yo les cuento para que entiendan. Quizás hay gente que tiene otras reglas, quizás hay gente que no. Yo tengo una regla que es el mínimo exigente penalizable. ¿Qué quiere decir el mínimo exigente penalizable? No sé si existe ese nombre, pero yo lo inventé y suena bonito. Así que le vamos a decir el mínimo exigente penalizable. Como vemos acá, lo mínimo para farmear es decir, vos haciendo tus tareas diarias, que llega a un punto ya a partir de la segunda semana, que no te cuesta nada de tiempo. Te haces los 150 mensuales, ¿sí? Ahora ponele que de repente Salem le pinta irse una semana de vacaciones y no me avisa, no farmea ese LP. Y de repente después le da paja avisarme que se fue a Miami a vivir y que cortó el internet porque está cambiando. ¿Me entendés? Tipo, deja de jugar y no me avisa. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo tres Axis que no están farmeando y están perdiendo plata. El que pierde plata soy yo porque él no tendría nada sin la beca. Entonces, ¿a qué hace referencia el mínimo exigente penalizable? No me acuerdo si ya le cambié el nombre. En fin. ¿A qué hace referencia esto? Muy simple. Vamos a agarrar la calculadora. Como vemos acá, mínimo, yo me voy a llevar, ponele, en un estado de 50-50, 4.500 al mes, ¿sí? Dividido por 2, 2.250. Ahora, si de repente Salem dice, bueno, a mí me dio paja y en vez de farmear 4.500 con la cuenta, farmeé 3.000. Bueno, yo me llevo 2.250, que es lo mínimo que debería llevarme yo. Y Salem se lleva el resto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el que si no estaría perdiendo plata soy yo. Entonces, si él decide irse una semana o 10 días y olvidarse de la beca, primero que a final de mes perdería la beca y yo se la reasignaría a otra persona. Y además que él, como no me avisó y desperdició el tiempo, perdería él de su parte lo que él decidió no farmear intencionalmente, ¿sí? Y claramente que esto, nada, si de repente te enfermas, te vacunas y tenés que estar en cama y no podés, se te corta el internet y me avisás, el servidor anda mal, etc. No es que, digamos, hay excepciones. Es básicamente para que la gente no se aproveche y de repente le chupa un huevo y lo deje, entonces es una de las reglas que yo decidí poner. Los demás lo harán, no tengo ni idea. Ahora, yo estoy desarrollando de a poquitito las reglas porque me voy fijando qué situaciones pueden pasar con los becados, etc. Pero también existe esto, la razón por la que para mí es un poco juguete de repente ir y aceptar una beca de alguien de Tailandia. ¿Vos qué sabés si el de Tailandia te va a pagar? Porque no es que vos jugás y después se te habilita automáticamente. No, no, no. Esa persona tiene que agarrar la plata y mandártela y cumplir con su palabra y con su acuerdo. Entonces es importante que vos tengas cierto grado de confianza en esa persona como para no jugar un mes al pedo y que te caguen, ¿sí? Que de vuelta, creo que hay formas de denunciarlo y de todo, etc. Pero es importante eso que lo sepan, ¿sí? Bien. ¿Qué me queda explicar? Les voy a mostrar entonces básicamente cómo se haría una beca desde cero, ¿sí? Para que ustedes, si ustedes dicen, Rohan, yo quiero armar, empezar a bridear y con los brideos darle becas a mis amigos para que jueguen, etc. Bien. Básicamente vamos a venir a Ronin, ¿sí? Vamos a abrir una cuenta nueva. Vamos a poner crear cuenta. Y acá le vamos a poner el nombre. Por ejemplo, BK5. Por ejemplo, no sé, KK. Le vamos a poner Cacatuba. Pum. Entonces ponemos crear. Nos metemos en la cuenta de Cacatuba. Salimos acá, tiramos logout. Tocamos login. O sea, el login nos va a abrir el contratito. Confirmamos. Y acá estamos en esa subcuenta. Acá le vamos a poner Cacatuba87. Este nombre es para cuando yo le voy a mandar un huevo saber qué es él, ¿sí? Y acá yo voy a poner setupear usuario y contraseña. Yo voy a crearle... O sea, yo voy a crearme un mail para él. Y le voy a poner un usuario y contraseña para darle los accesos a él, ¿sí? Entonces, yo a él, que es lo único que le tengo que dar, lo que yo coloque acá. El usuario y la contraseña que yo coloque acá. Entonces, él entra desde acá, desde el juego. Pone esos datos y puede jugar con los Axies que yo le dé. ¿Cómo hago para mandarle los Axies? Vengo a Ronin. Esta sería su cuenta. Tocó copiar adres. Me vengo a la mía. La seleccionamos. Salimos de acá. Nos logueamos en nuestra cuenta principal. Venimos al inventario. Agarramos cualquier Axie que yo le quiera pasar. Tocamos Gift. Pegamos acá la billetera. Y acá me va a decir que acá tuve a 87. Tocó Gift. Y llegan a su cuenta. Entonces, le mando los tres Axies. De esa manera, cuando los tres Axies estén ahí, él se puede meter. Abre el juego. Viene acá donde dice Axies. Toca en Sync Axies. Que eso lo que hace es linkear los Axies que ves dentro del juego con los que tenés en tu inventario. Y ya simplemente esa persona ya puede empezar a jugar, ¿sí? Entonces, de esa manera es como uno va armando. Después, bueno, yo quiero ver... No sé. A ver. ¿Cuándo se le libera el dinero a Salem, por ejemplo? Vengo... O a Euclid, por ejemplo. Euclid es el próximo al que hay que retirarle el SLP, ¿sí? Entonces, voy a tocar acá. Voy a abrir... Entrar con la cuenta de Euclid. Confirmo. Vengo donde dice Claim Tokens. Y acá voy a tocar en Claim SLP. Y me dice... El saldo de Euclid se va a liberar el 30 de julio. Es decir, en 8 días, ¿sí? A las 2 de la tarde. Entonces, yo ese día vengo, Claim Eo. Voy a abrir Ronin. Voy a tener el SLP acá. Voy a tocar Enviar. Y acá voy a poner, por ejemplo, la wallet mía, la principal. El asset que yo quiero que es el SLP. La cantidad, pum. Y me lo mando a mi principal. Y de ahí es como... Yo voy moviendo las cosas dentro de mi propia cuenta, ¿sí? Vos nunca le das acceso de nada importante a la otra persona. Solamente tiene acceso para jugar con tus Axis. Pero nada más, ¿sí? Entonces, de esa manera funcionan las becas. Espero que haya quedado lo más claro posible. Si tienen alguna otra duda, me lo pueden dejar en los comentarios. Ya saben que estamos tratando de cubrir todos los contenidos para que ustedes entiendan. Puedan quizás aprender. Como siempre les digo, no se metan en cualquier lugar donde vean que hay alguien haciendo plata. Yo hice una inversión muy grande. Ya les voy a contar después bien cuál es mi modelo de negocios. O lo que yo tengo planeado hacer. La cantidad de plata que puse. Cuánto tiempo llevo, etc. Ya dentro de una o dos semanas vamos a hacer ese video. Y nada, infórmense. Lean, aprendan, busquen. Escuchen más de una opinión. Formen sus propias opiniones. Y recién cuando estén muy seguros de lo que quieren llegar a ser y a dónde quieren poner su dinero. Ahí si quieren, métanse. Ese es mi consejo, mi opinión. No vendan. Hay uno que entró al stream y me dijo Rojan, estoy a punto de vender mi moto para meterme Axis. Por favor, tipo. Yo no te voy a decir qué hacer con tu plata. Pero por favor, aprende. Tipo, ¿estás seguro? Rojan, ya tengo la plata. ¿Qué me compro? No, no. No sirve eso. Tenés que fijarte vos. Tipo, aprende. Podés meterte en un montón de streams de lugares. Hay un montón de creadores de contenido que regalan becas. Así que sortean. Llega un punto en donde hay creadores de contenido que tienen más de mil becas dadas. Así que es un montón de guita. Bueno, nada. Yo recién tengo cuatro becas. Vamos de a poquitito. Yo espero en algún momento poder darles becas a la gente del stream. A todos los que llevan mucho tiempo apoyando. Si siguen este canal o siguen o quieren ir a seguir al stream para preguntarme si doy becas. No, no sorteo becas. Ni creo que voy a sortear becas. Las becas que estoy dando ahora van a ser primero para la gente que yo quiero ayudar. Para mis amigos. Para mis familias. Para la gente que me ha ayudado durante años en el stream. Y si en algún momento me llega a sobrar tantos accesses como para poder hacer becas. Ahí puede que haga sorteos. Pero de vuelta. Va a pasar dentro de mucho tiempo. Y yo sé que hay mucha gente que usa el tema de las becas como marketing. Así como. No, mira. Venía mi stream porque yo sorteo becas. Nosotros no vamos a regalar becas nunca. Así que si lo que les interesa es eso. Lamentablemente este canal no es para ustedes. Nada. De todas maneras. Como siempre. Mi recomendación es. Traten de conseguir una beca. Si no la pueden conseguir. Bueno. Nada. ¿Dónde la pueden conseguir? Se meten al Discord oficial de Axis. Buscan información en. En otros creadores de contenido. Canales de YouTube. Canales de Twitch. Siempre hay gente que está sorteando. Y más que nada. Nada. Es entrar y fijarte. Preguntar. No perdés nada. Y eso. No quiero que se haga mucho más largo. Así que eso fue todo. Les mando un besito muy grande. Y gracias por haber visto este video. Adiós.